Continuamos en la ruta de la Pisa de la Uva y la Cachina, también en el distrito de Sunampe, provincia de Chincha, en esta oportunidad en Viñedos Las Casuarinas, Lomo Largo. De acuerdo pues a los historiadores, a las reseñas que ellos han realizado, en el caso de los distritos de Sunampe y Groceofrado, los llamados cholos chinchanos, los indígenas chinchanos como Unaico, Atún, Carpacha, Chumbiauca, al realizar generalmente en el mes de marzo la vendimia, es decir, el corte de la uva, luego eran trasladados a sus pequeñas falcas, en algunos casos, y en otros llevados hacia las bodegas que eran propiedad de los inmigrantes italianos. Allí colocaban pues en grandes tinas o tinajas la uva y procedían a la Pisa, que luego al ser triturados, el jugo pues era derivado hacia otro lugar, para luego en algunos casos convertirlo en vino, otros en cachina. Pero también esto servía para la destilación, el jugo de la uva luego servía para la destilación del pisco. En esta oportunidad pues vamos nuevamente a revalorar esta tradición, que no debe perderse en Chinchan, en la región Ica, ni en el Perú. Entonces, en Viñedos Las Casuarinas, el día de hoy pues también tendremos una yunza, exhibición de caballos de paso, degustación de vino, de pisco, entre otros. Para el programa Chincha en la Historia. Que nos acompañan también en esa grandiosa fiesta de la pizza de la uva y la cachina, restaurante Viñedos Las Casuarinas. Gracias señores por parte de los presentes. Buenas tardes con todos los presentes. Hoy, 9 de marzo, como año tras año, venimos conservando esta tradición de la pizza de la uva. Vamos a dar inicio a este acto en el marco de la vendimia de Zunampe. Un agradecimiento especial a todos aquellos que hoy día se han dignado en estar presente en este evento y agradecerle infinitamente a todos por su participación. No sin antes, a darle el agradecimiento a mi esposa, a mis hijos, porque este es un emprendimiento familiar, que nosotros lo hemos iniciado aproximadamente 20 años atrás, y que cada día tratamos, en lo posible, de ir mejorando en todos los aspectos. Llámese en el tema de la calidad de nuestros productos, en el tema de elaboración de nuestro producto, en el tema del cultivo de nuestra vid, para que, en conclusión, el producto cada vez sea de mejor calidad. Gracias a todos por su participación, y en breve daremos inicio a la tradicional pizza de la uva. Y de esa manera, vean los aplausos para el señor Jorge, el representante de la ciudad de Unión Las Casolinas. ¡Ajá! Haciendo sigueso como todo un charar, ¿ah? Así es mi Perú. Como el cajonear sincero, y la guitarra en la mano, decimos a los peruanos, que todos somos hermanos. Señoras y señores, ¡Epa! Haciendo su ingreso, ¿ah? Como todo un charar, nuestro amigo Jorge, y de esa manera, por todo lo alto, dando por apertura a esas festividades, de la pizza y la uva de Iliata, China, 2024. ¡Ajá! ¡Qué bonito! Y donde están los aplausos, señoras y señores. ¡Aplausos! 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 Las cruzquen un momento más cabido 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 Pero bueno, en gratitud a Jorge Y al segundo año que nos contrata Vamos a tratar de hacer un show un poquito más extenso Vamos a tratar de que estos dos caballos trabajen A Carapulca venido acompañado de una yegua Una yegua que está enfrenada completamente Pero que a su vez está acostumbrada a recibir niños, jóvenes, adultos y ancianos Esa yegua hoy día va a ser una demostración de su destreza Junto a alguien del público que quiera apoyarnos con este trabajo En su momento, si alguien ha montado, bien Y si no, también Algún voluntario del público que creo que se va a llevar su botella de pisco de los viñedos, cazuarinas Frena, jala la rienda a tu pecho Y frena Suéltale la rienda Va a caminar Jala la rienda a tu pecho Fuerte Más adelante tus manos Y va a frenar Suéltale la rienda Y va a frenar Frena Ahora viene la otra parte del choque Y aprendió a contar un aplauso para la señorita, por favor Frena Ahora sí Espérate chiquito, que va a ir Va a obedecer a otra persona Vamos, bienvenida Vamos, bienvenida Venga para acá Los aplausos, por favor, para bienvenida Gracias con todos Aplausos, por favor, para bienvenida Aplausos, por favor, para bienvenida Corre la mañana Su recuerdo juguetea Y con alejas de retozo el caballo Bajarela Y con alejas de retozo el caballo 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 Que estamos observando, ¿eh? Este caballo pasa la cordana Y con alejas de retozo el caballo 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 Que cada fina lenta se cera Que es un blanco y rojo que desee O virgen y fe Con su cinta de ser Al tarje de un gracioso A ti o yo Bebé A ti o yo 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 Con el pisco Salud A ti o yo 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 La uva, 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 invitamos a la reina. Y el público con las palmas arriba que suelen. Y el coro es la uva. La uva, la uva, todos, la uva, coro, la uva, la uva, la uva, la uva, la uva, la uva, la uva. Pisa, 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 p Hace un frijolino, para el pico, para la cachina, Raúl, y la casadadina, se pisa, se pisa, se pisa, se pisa, que rica mi uva, uva de Italia, uva de Bordea, uva que branda, oye mamá, oye, que rico. Cambiamos, hacemos el cambio, que pasó con la palma para la regga. La casadadina, patama con China, patama mi vino, patama mi vino, oye, mamá, yo vengo acá, para la casadadina, a pisa, 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 pisa. Pisa mi uva, uva chinchana, uva Borgogna, uva Italia, uva que branda, i la palma que suene señores, palma, palma, porro. Cintura, cintura y las palmas, cintura y palmas, cintura y las palmas, cintura, cintura, cintura. Ahora invitamos a los dueños de casa. Sácate las zapatillas, maestro. Sácase las antenas, señora. La uva, la peruana, la chinchana, la borgoña, la Italia, la que ganta. Oye, pisa, 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 pisa. Súbanle el coro, yo le escucho el coro. Súbanle el coro, la uva, oye, la uva. Súbanle el coro, la uva, la peruana, la chinchana, la uva, la uva, la uva, la uva, la borgoña. Cuba que ganta, Cuba, Italia, para tomar, la chinchana, la uva, la uva, la uva, la uva, la uva, la uva. ¿Qué pasó con la palma para ellos? La uva, oye, atropellalo. La uva, la uva, la uva, la uva, cuando quieran. La uva, 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 la uva. La uva, 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 la Y empezamos las palmas para ellas, caballero ayúdenle a bajar, ayúdenle a bajar un color. ¿Qué pasó con las palmas para el caballero? La uva, 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 la uva que manda, oye la uva, la uva Italia, también Portoña, la uva que manda, para Cepisco, para Cachina, oye mamá, la uva, la uva, oye la uva, la uva. La uva, la uva, la uva, oye la uva, la uva, la uva, la uva, la uva, Carmen Correina. La uva, la uva, la uva, la uva, la uva. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con las palmas, señores, sabrosos? ¡Anda! Carmen Correira, rico, la uva, la uva, guapo, polla, ¿con quién? Martín Cé, Arambas, ¡qué buena pareja! Y las palmas que suenen, ¿qué pasó con las palmas? Y que rima las palmas, y que suenen las palmas, ¡oye! Palmas, sabroso, la uva, ¡epa! La uva, la uva, ¡oye! La uva, muchas gracias, la uva, que buena y mala Para llevar, para comer, más de carcina, me recomino La uva, 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 la uva La uva, la uva, la uva, la uva, la uva La uva, la uva, la uva, la uva Creo que más de 40 años que salimos del Colegio San José en promoción Sí, por segundo año consecutivo, Jorge, el propietario de la bodega Las Casuarinas Nos contrata para hacer un show de caballos de paso Y acá estamos, con todo el equipo presentando el show Los caballos que estamos observando a continuación, ¿cómo se llaman y cuál es su historia? Porque cada caballo, pues, tiene su origen, tiene todo un proceso ¿Cuáles son los caballos que tienes actualmente a disposición? Los dos caballos vienen de Ica Esta yegua se llama Bienvenida Quedó en mi poder por parte, después de pandemia, por un tema de un negocio fallido que tuve con un amigo Y en compensación me la deja y me dice Armando, te voy a pagar con un caballo Y yo le digo, bueno, bienvenida sea Y por eso se llama Bienvenida Es una yegua eliniqueña Y el otro caballo se llama Carapulgar Que es un caballo de Alfredo Elías Vargas Criador reconocido del sur del Perú Juntamente con Los Rizos en el centro, en Lima Y juntamente con Aníbal Vázquez en Cajamarca Entonces el otro caballo es Carapulcra Un caballo emblema que caracteriza a toda la raza sureña Cuello parado, patas arremetidas, con mucha función Armando, el balde Chabuca Granda, José Antonio Ustedes prácticamente lo representan aquí en este baile Pero nos podrías explicar Porque esta canción tiene mucho que ver De repente nosotros lo hemos escuchado cientos de veces Pero tiene una explicación del por qué Nos podrías, por favor, contar Con todo gusto, Carlos Me voy a tener que ayudar acá en la letra, en mi teléfono Porque ya bueno, después de tres pijosauber y cuatro chilcanos Ya la letra se nos puede olvidar Chabuca Granda como cultora No solamente le hizo un vals al caballo peruano de paso No solamente le hizo un vals a la majestuosidad y caballerosidad De quien montaba un caballo También le hizo un vals al gallo de pelea peruano También le hizo un vals a la belleza de la mujer criolla Como es la flor de la canela En este caso el bajo José Antonio es un himno Que engloba todo, todo lo que es la crianza del caballo de paso Ella habla del ingeniero José Antonio Lavalle Ingeniero agrónomo, creador y cultor De una raza de caballo de paso peruano Cuando dice por una vereda viene cabalgando José Antonio Se refiere a José Antonio Lavalle, ingeniero agrónomo Se viene desde el barranco a ver la flor de Amancaes ¿Qué cosa es la flor de Amancaes? Si usted es gunglea la flor de Amancaes Es una flor extremadamente bella, color amarilla y verde Que solamente sale en los meses de mayo, junio y julio En las lomas de las quebradas Producto solamente de la humedad de la neblina y de la lluvia Cuando ustedes se trasladan de Chincha a Lima En esas fechas van a poder ver Que desde Mala hasta Lurín Los cerros están verdes Y van a ver que En esas puntas de lomadas donde todo se ve verde Destellan algunas cositas amarillas Esa es la flor de Amancaes Ella dice en un verbere criollo va a lo largo del camino ¿Por qué se refiere a un verbere criollo? Estos caballos provienen de caballos árabes Verberiscos Caballos árabes que en la conquista Y siete años de dominación mora en España Se cruzaron con caballos andaluces Es por eso que ya no es un verbere puro Es un verbere criollo ¿Criollo por qué? Porque se juntó con el caballo andaluz Y ese caballo es el que trae Colón Ese caballo es el que trae Pizarro Que cambia su andar a cuatro tiempos y sótonos Por los suelos del Perú Por el arenal de la costa Por la piedra de la sierra Y por los fangos de la selva Y dice con jipi japa pañuelo y poncho blanco de lino Pero es que es la indumentaria que se utilizaba antes ¿Por qué el poncho? El poncho te protegía tanto del calor como del frío ¿Por qué el pañuelo? Porque antes las carreteras no eran asfaltadas Las carreteras eran de tierra Y cuando cargarían dos o tres personas El caballo de adelante te tiraba tanta tierra Que tú tenías que usar tu pañuelo Como el que llevamos al cuello nosotros Pero para ponértelo acá Como cuatrero americano Como vaquero americano ¿Para qué? Para no asumir toda la tierra Que nos traía esa cabalgata Por eso es que el ajuar lleva poncho Y lleva pañuelo, ¿no? Y el sombrero para proteger la nuca Y para proteger la vista Y dice mientras recorre la mañana Su recuerdo juguetea ¿El recuerdo de quién? Del animal Y con alegre retoso El caballo pajarea ¿Qué cosa es pajarear en el caballo? Es alegrarse Es salir de su andar Es sacar de a ti Es la rutina de la cabalgata Y eso hace feliz Tanto al caballo Como al chalán Fina garúa de junio Le cubre las dos mejillas Es porque la flor de mancá Que va a ver José Antonio Solamente se ve en esos meses De mayo, junio y julio Que son los meses en que llueve en la costa Donde hay mucha humedad Entonces esa garía Esa garúa Le cubre las dos mejillas Y cuatro cascos Cantando van camino De amancades Cuatro cascos Son las patas del caballo ¿Y por qué dice que van cantando? El caballo de bandido O el caballo de carrera Suena paca Pacatán 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 Yo hice una demostración Que esas riendas Para tenerlas ahí Controlar el caballo En la cabezada Se necesita un toro Para poder hacer esas riendas Pero está tan bien enfrenado Y es un animal tan noble Que lo podemos manejar O montar Con fina rienda de seda Como hicimos esa demostración acá Dice que Dulce Gobierna el freno Con solo cinta de seda Que es lo que se ha hecho ¿No? Y dar un quiebre gracioso Al criollo berebere Al criollo berebere Cuando hace su quiebre Con el chalán ¿No? Tú mi tierra que eres blanca Le dices Extraño andar Es porque sus pasos Se crearon justamente Por lo que te digo El piso arenal de la costa Las piedras de la sierra O el piso duro de la sierra Y el fango de la selva ¿No? En todo caso Ya al terminar la canción Chabuca Granda Dice José Antonio José Antonio ¿Por qué me dejaste así? La gente piensa que ha sido Chabuca Granda Este De alguna manera Despreciada Por José Antonio No, no es el caso Es que José Antonio Para que ella pueda escribir Este vals La estuvo induciendo En toda la cultura Del caballo de paso Pero en ese camino A medio camino José Antonio fallece Fallece José Antonio Y por eso que ella dice José Antonio José Antonio ¿Por qué me dejaste así? Cuando te vuelve a encontrar Que sea Junio y Garúe Para ir a los amancades ¿No? Y quiero ir acurrucada A tu espalda En tu fino poncho de lino Y que en tu sombrero Lleves la flor de amancades Que he cortado para ti Esa es la historia Seis cuatro Seis cuatro seis tres cincuenta O en el En el Facebook A través de Armando Enrique Avilés Mendoza Estamos ya nos A poder Alegrar todo compromiso De que quieras hacer Las familias Chinchanas Quisqueñas Quisqueñas La serranía Fiezas patronales Nos movemos Para todas las Todas las fiestas En que nos inviten Gracias Carlos Y felicitaciones Por este gran espectáculo Gracias Carlos Un abrazo a ti Y muchas gracias Por estos momentos Un año más Que venemos Conmemorando Esta tradición Como lo hacían Nuestros antepasados En el marco Del festival De la bendimia De acá De Tsunampe ¿Hace cuánto tiempo Ya vieron Bueno este emprendimiento Ha comenzado Más de 20 años Por iniciativa propia Pero Gracias A mi padre Que nos dejó Los cultivos de uva Y que en un momento Determinado Cuando vimos Que no era rentable El negocio De la comercialización De la fruta Comencé A A A Capacitarme Para sacarle Un producto agregado A lo que es la fruta Y de aquel entonces Comenzamos a producir La cachina Y los piscos Inicialmente Comenzamos En este local En el cual Compartíamos Una parte De nuestra producción De tivinícola Y en otra parte Y en otra parte Siempre hemos mantenido El restaurante De tal forma Que el restaurante También nos ha ayudado Bastante Porque ha sido Una vitrina De presentación De nuestros productos A todos los clientes Que nos visitaban Y posteriormente Fuimos creciendo Y hoy en día Hoy en día Y lógicamente Con el maridaje También de la comida De hoy A la comida Tradicional De acá de Chinta Nos pueden ubicar Acá en el caserío De Sunampe Centro Progrado Lomo Largo Avenida Santa Rosa 103 Viñedo Casuarinas Ahí nos pueden ubicar Cualquier Visita Guiada Que quieran Estamos llanos A poder Recibir A todas las instituciones Que nos visiten Para poderles Hacer una explicación Y un recorrido De todo El proceder De que nosotros Desarrollamos Que no se quema Esa guatecita Esa guatecita Esa guatecita